La Asociación Provincial de Autobuses de la provincia de Cádiz, ASOBUS, integrada en las organizaciones Cúpula del Transporte por Carretera a nivel andaluz, Fandabus y Fedintra, han destacado que las medidas de reactivación económica aprobadas por el Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, centradas en los ámbitos de transporte, suponen un punto de inflexión muy importante para el sector y son la demostración de la eficacia de las negociaciones mantenidas desde los distintos ámbitos territoriales entre los representantes empresariales y las instituciones y administraciones públicas. El representante empresarial reitera el optimismo moderado del sector del transporte discrecional de pasajeros que al menos puede mantener su supervivencia. Nicolás Rodríguez Ballesteros ha demandado en nombre de los asociados de ASOBUS que el sector de transporte discrecional se incluya en los paquetes de ayuda a empresas del sector turístico. Ha afirmado que salen fortalecidos tras este acuerdo, refrendado en las medidas publicadas en el BOE, que reconocen la condición del servicio esencial. El abanico de medidas contempla aliviar las necesidades de liquidez de los operadores de este tipo de transporte para que puedan seguir prestando un servicio público esencial, así como a garantizar una red de transporte económico sostenible, seguro, capilar y socialmente rentable que facilite la movilidad de la sociedad. La reducción de la demanda de transporte junto a los costes adicionales soportados por las empresas a fin de preservar la salud de los viajeros han impactado fuertemente en estos negocios. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno contempla la posibilidad de una moratoria de hasta seis meses en favor de empresas y autónomos sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús. Otra de las medidas incluidas es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de vehículos, la ITV. Un fondo de rescate que ayuda a compensar el parón provocado por el coronavirus, líneas específicas de financiación sectorial o la extensión de los ERTE hasta el inicio de la normalidad turística son otras de las demandas del sector de autobuses de viajeros para evitar que muchas empresas desaparezcan.